Música A todos los hombres, a todos los hombres, la buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, bien la tierra va. Música A todos los hombres, a todos los hombres, la buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, bien la tierra va. Música A todos los hombres, a todos los hombres, la buena voluntad. Música Gloria a Dios en las alturas, bien la tierra va. Música A todos los hombres, a todos los hombres, la buena voluntad. Música